¡Gracias! 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 Creo que había otra patrón. Desde la Diputación tenemos la suerte de contar con los 52 cálculos de Porcán, pero no vale que tengamos cálculos de Porcán bien marcados y bien guardados y bien exposados en el museo, si la gente de Castelló, si los propios castellóreos no son conscientes de la joya que tenemos, no solo en estas magníficas peces pintadas por el gran pintor castellórec, sino porque reflejamos el gran tesoro que tenemos que es patrimonio de la humanidad y que está al largo de nuestras comarcas.